Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es La Bendición de los Frutos. Estaremos haciendo la previa aquí en vivo con ustedes en nuestra pantalla hasta las 9 de la noche, donde iremos en vivo y en directo desde el Prado Gaucho del Parque General San Martín. Esta noche comienzan con La Bendición de los Frutos, los actos oficiales de la fiesta mayor de todos los mendocinos. Domingo por la noche, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en vivo compartiendo con ustedes esta gran noche, noche especial, noche de bendición de los frutos. Estamos expectantes, estamos ansiosos, porque comenzamos a vivir de manera oficial a partir de hoy la fiesta máxima de todos los mendocinos. Fiesta que nos va a depositar, o mejor dicho, semana que nos va a llevar al Fran Romero Day el próximo 4, el próximo sábado con juglares de Vendimia. Una fiesta que ya está armada, una fiesta que tendrá a más de 700 artistas en escena. Estamos contentos, somos mendocinos y somos unos afortunados de vivir la fiesta mayor de los mendocinos. La Vendimia que hoy comienza a palpitarse, a vivirse con La Bendición de los Frutos desde el Prado Gaucho del Parque General San Martín. Ya iremos allí con nuestros móviles porque estamos en todos lados en esta noche que es muy, pero muy importante y especial para nosotros, para los mendocinos y para los amigos turistas. Gracias. No estoy sola esta gran noche. Me acompaña él, Danilo Martínez, mi compañero en el piso. ¿Cómo estás? Buenas noches, Danilo. ¿Qué tal, Bajo? Muy buenas noches para vos y buenas noches para todos ustedes. Y bueno, acá estamos, ya felices de que comience esta fiesta de la Vendimia, este proceso, ¿no? De los actos oficiales. Tanto nos hemos preparado, tanto hemos conocido a las reinas, que bueno, ahora ha llegado el momento de ver las celebraciones más importantes. Pero claro que sí, estamos en vivo aquí en nuestros estudios. Danilo es parte del equipo porque vamos a repasar junto a él, candidata por candidata. Son 18, 18 mujeres, 18 representantes. Ya estuvimos viajando por todos los departamentos. Bueno, en esta noche de Bendición de los Frutos, estamos en vivo noche de domingo. Vamos a conocerlas una a una a cada candidata y haremos un repaso muy entretenido y ágil también con Danilo Martínez que las tiene estudiadas, según me dijeron, ¿no? Sí, estuvimos ahí, estorqueándolas en las redes sociales. Así vamos a ver qué han publicado en Instagram también, qué hacían antes de ser electas, ¿no? Porque también, obviamente, que hay una vida detrás de ser reina. Entonces es por eso que en un ratito nada más vamos a estar pispeando ahí las redes de cada una de las candidatas para justamente conocerlas más en profundidad y para ver quiénes son, qué hacen y por sobre todas las cosas también, cómo se manejan en las redes, ¿no? Porque las redes hoy también hablan, son muy importantes. Totalmente. Y es por eso que también vamos a estar con todo eso. Noche de Vendimia, noche especial. Acá estamos trabajando para ustedes en vivo, por supuesto, y hay un gran equipo. Vamos presentándolos a ellos. Nos vamos en vivo y en directo al Prado Gaucho del Parque General San Martín. ¿Y qué movimiento hay a esta hora? Juan Manuel Arce, buenas noches. Majo Danilo, buenas noches. Estamos aquí a metros nada más del propio escenario del Prado Gaucho donde se va a realizar la bendición de los frutos. Estamos en el momento después de la arenga de los propios artistas. Estuvieron aquí haciendo un repaso de lo que va a ser cada uno de los actos. Recién se reunieron todos, aplausos, gritos en esa última arenga antes de saltar al escenario. A partir de las 21 cuando comience este acto, como está pronosticado, programado. Pero después también empieza a llegar la gente. Aquí el sector reservado de las autoridades. Todavía sillas vacías, por supuesto. Pero después, detrás de esas sillas, Majo, bueno, ya se empieza a golpear la gente. Aquellos familiares de las reinas, aquellos familiares de los artistas que están bien pegaditos a la valla para poder festejar entonces con ellos y disfrutar, como vos bien decías, este inicio de actividades oficiales de la bendimia. Y de fondo, como ven en esa imagen, la Virgen de la Carrodilla que llegó ayer al Frank Romero Day y hoy aquí presente entonces para este acto litúrgico. Estamos viendo, Emanuel, está de día todavía, claro, 20-0-3. Estamos en vivo, faltan algunos invitados, vemos muchas sillas vacías. Digamos que van a estar llegando, entendemos, sobre la hora, ¿no? Está todo bastante tranquilo lo que estamos observando ahí en el Prado Gaucho. Sí, por eso decíamos, estas sillas vacías son las de las autoridades, reservado para, bueno, entre ellos el gobernador de la provincia. Todas ellas, la mayoría vacías, solamente algunas ocupadas, pero yo me arriesgo a decir por la vestimenta que deben ser algunos auxiliares de lo que es la propia ejecución, la puesta en escena. Las sillas detrás, la primera parte de la que decíamos bien pegadita a las vallas, seguramente familiares, de las reinas familiares, de los artistas que están desde temprano. Nosotros hace un rato que estamos aquí y ya están todas ocupadas. Lo que sería la segunda y tercera fila de sillas en el Prado Gaucho, por si alguien justo acaba de sintonizar Canal 9. Bueno, que sepa que venga, que va a conseguir espacio todavía para sentarse. Y ojo, aquellos que dicen, bueno, podemos aprovechar un poquito el fresco de la noche, que quieran venir al parque a tomar unos mates, a comer unos sanguchitos en familia y de paso ver la bendición de los frutos, lo pueden hacer porque hay gente que está aquí con su propia manta, con su picnic, sentaditos en el pasto. Entonces, disfrutando de lo que es este, podríamos decir, atardecer casi. Claro. Si ya no está el sol presente, bueno, todavía el sol está bien clarito. Saludos a los que están saludando con sus pañuelos, los estamos viendo. Decirles que están saliendo bárbaro por Canal 9. Ahí está. Juanma, ya volvemos, ya volvemos allí al Prado Gaucho. Quiero decirte algo, prometeme barras, quiero enseguida, en un rato, cuando empieza a caer la noche, barras en vivo y en directo, a ver si empezamos a sentir, para dónde va el clamor, ¿no? Dame un segundito nada más, yo le voy a pedir a Marce que vayamos para el otro lado. Un segundito para que vean cómo se van preparando. Aquí los carteles, entonces, de Emilia, de la reina de Luján, de Cuyo, preparados los lugares reservados con los carteles. Bueno, en unos minutitos nada más, con todas las barras, Majo. Muy bien, ya volvemos a vos. Ahí está en vivo y en directo desde el Parque General San Martín, nuestro compañero trabajando allí y un gran equipo, por supuesto. Hacia ese lugar van ellas. Atención, porque son las invitadas de honor de esta noche. Claro, las 18 candidatas, las 18 reinas departamentales, obviamente, son protagonistas de esta noche. En un rato van al parque, pero estamos en vivo ahora en el hotel. Se están preparando las reinas y queremos saber cómo están viviendo este momento tan importante. En la puerta del hotel ya preparada está nuestra compañera, Emilce. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Majo. Buenas tardes. Así es. Nos vinimos al hotel Fuente Mayor, ubicado aquí sobre el calle Espejo de Ciudad, donde ya no están esperando las reinas. Mirá, hacedme un paneo, por favor, breve, Bruno. Agradecemos a Ale Gamboa que nos ha dado este ratito, ¿no?, para hablar con cada una. Porque, claro, ya están listas, ya se van, ya van a vivir lo que es la bendición de los frutos. Y con esta acción, obviamente, arranca el calendario inicial, ¿no?, el oficial de lo que es la Vendimia 2023. Y voy a arrancar rápidamente, si me permitís, Majo, con un pequeño ping-pong para poder hablar un poquito con ellas. Se van a presentar, chicas. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Soy Diana Quiroga, reina departamental de la Vendimia de Santa Rosa. Bueno, Diana, ¿cómo la estás pasando? ¿Sensaciones en esta convivencia real? No, la mejor sensación. La verdad que hemos hecho un grupo hermoso con las chicas. Nos divertimos mucho. Somos todas como muy extrovertidas. Estoy muy feliz, muy emocionada. Y la verdad es un orgullo para mí estar representando Santa Rosa y poder vivir esta hermosa experiencia. ¿Hay tiempo para extrañar a la familia o por ahí con estas actividades, uno por ahí, viste, le da énfasis a otras cosas? No, la verdad que tenemos una agenda muy linda, muy cargada, llena de actividades. Pero bueno, siempre el tiempito para saludar a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Siempre lo tenemos en cuenta nosotros. Aparte, ellos son quienes nos hacen el aguante siempre. Así que yo, por lo menos, trato de comunicarme permanentemente. Y lo sí, lo súper extraño. Bueno, bien, gracias. Rápido, por aquí, Las Heras. Un voto para Las Heras. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Soy Noelia Moreno Rico, reina departamental de Las Heras. Bueno, yo quiero saber acá la intimidad. Yo soy, viste, de llevarme la almohada por ahí cuando me voy de viaje. Acá es una convivencia, no viajamos muy lejos. ¿Trajimos algo en particular de casa? No, no traje nada en particular de casa, el mate nomás. El mate. ¿Sos matera? Muy matera. Justamente ahora estábamos tomando mate. Bueno, ¿cómo te estás preparando para la bendición de los frutos? ¿Ansiosa, nervios? Sí, bastante ansiosa porque encima todo muy apurada. Recién, recién me terminan de peinar. Así que nada, estoy re contenta de estar viviendo acá. Es todo un sueño, para mí es un privilegio. Vamos, sigo por aquí. La Valle, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Soy Morena González Regio, reina del departamento de La Valle para el año 2023. Bien. Por aquí, ¿la familia dice presente en cada acto que se da de vendimia? ¿Acompañan ahí haciendo el aguante? Sí, me acompañaron desde el día uno y bueno, hoy esta noche va toda la barra, así que bueno, ahí están. Muchísimas gracias por acompañarme siempre y les mando un saludito a todos. ¿Algún sueño a cumplir? No, simplemente ahora disfrutar, poder recibirme el día de mañana, eso es lo principal que tengo como meta. Bueno, ¿a disfrutar esta noche? A disfrutar. Bien. Bien, acá, ¿cómo le va la representante de Guaymallén, Natalia? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Soy Natalia Mercedes, representante de Guaymallén. Bueno, yo quiero saber la convivencia con el bebé, ¿no? Primer bebé en una convivencia real, ¿cómo ha sido todo hasta el momento? Ha sido hermoso, la verdad que ha superado mis expectativas. Como dijo mi compañera, somos un grupo muy lindo, nos reímos muchísimo, la pasamos muy bien. Tenemos tiempo de extrañar a nuestra familia, sí, siempre se extraña, pero la verdad que ha sido muy ameno estar con todas, muy lindo. ¿Has podido disfrutar de esta convivencia pese a todas las actividades? ¿Te has dado el tiempo de estar también con el bebé? ¿Cómo has vivido esa sensación y poder organizarte también? Sí, nos hemos intentado organizar de esa manera, de poder estar con él, de que tome su pecho, tiene muchas tías, tiene muchos brazos, así que, no, hermoso. La verdad que ha sido muy lindo todos estos tres días, han sido como, parece una eternidad, parece que hemos llevado meses juntas, me encanta. Sigo por aquí, San Martín, ¿qué tal, Milagros? Buenas tardes a todos, mi nombre es Milagros Roldán, soy el acto arreglado por el Departamento de General San Martín. Bueno, ¿cómo estamos viviendo ya a casi nada, una semana de lo que es el acto central, la fiesta máxima de los mendocinos? Súper, súper bien, con mucha ansiedad, reitero lo mismo que dijeron mis compañeras, el grupo es muy lindo, creo que entre las 18 somos muy unidas, no hay diferencia de grupos, tenemos muchas actividades juntas y cuando llegamos en las actividades protocolares nos dejamos este ratito para seguir compartiendo, para tomar un mate, para echarla al lado de la pile, así que es súper lindo y bueno, con ansiedad un poco y también con nervios de todo lo que se viene en esta semana, que al final son los días más movidos. A ver por aquí, Maipú, hola, ¿qué tal? Ya la última candidata que se sumó a esta convivencia. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Agustina Guevara, reina del Departamento de Maipú. Bueno, ¿cómo has vivido estos días? ¿Te has sumado al grupo? ¿Te has sentido ahí acompañada? Bueno, fuiste la última, pero no por eso la menos importante, claro. No, obvio, como todos saben, fui la última en entrar, entré el día sábado a las 7 de la mañana, así que bueno, me he perdido los días de convivencia, pero ha sido todo maravilloso, las chicas acompañándome a pesar del sueño y creo que todo lo que he vivido en menos de dos días, agradecer a las chicas por el grupo tan lindo y por incluirme tan rápido. Bueno, mencionaste sueños, ¿has podido descansar? ¿Has dormido bien? Dormir, dormir, he dormido un poco, pero con todas las pilas en vivir esta hermosa experiencia. ¿Qué tipo de capacitaciones han tenido hasta el momento? Mirá, yo al llegar a ser la última en entrar, yo nada más he tenido la capacitación de nutrición hacia la mujer y la verdad es que fue muy linda, muy extensa y la verdad es que muy nutritiva, por así decir, a cómo cuidarnos, a qué comer, qué está bueno, qué no y nada, sin limitación alguna. Bueno, muchas gracias. Sigo por aquí brevemente, Albiar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes. Mi nombre es Vicente Arrioldi, soy la reina departamental de General Albiar. ¿Cómo viene la convivencia real hasta el momento? Bien, la verdad que una agenda muy atareada, con muchas capacitaciones, que la verdad está excelente porque obviamente nos nutren de información para Vendimi para el resto de la vida. Hemos tenido capacitaciones en protocolo, de ceremonia, con nutrición, como decía Agostina, y la verdad está muy linda, la verdad que es un grupo muy lindo que hay que seguir manteniendo en todo el año porque vamos a seguir trabajando en equipo. Siempre resuelto que trabajando en equipo se puede llegar más lejos, así que, bueno, la verdad que disfrutando y ya nos queda un poquito de día para el acto central, que, bueno, es la fiesta más esperada por los mendocinos. Y obviamente están todos invitados, al igual que los turistas, para que puedan disfrutar del talento de los artistas. Que Vendimi es eso, también una posibilidad para que ellos puedan demostrar todo el trabajo que realizan durante un año, así que hay que ir y disfrutar. Muchas gracias. Sigo por aquí, Rivadavia. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Soy Sofía Fernández, reina departamental de Rivadavia por el año 2023. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? Las expectativas son muy lindas, muy altas. Sinceramente va a venir mucha gente de mi pueblo a apoyarme, mi familia sobre todo, y tengo muchas ganas de verlos, porque, bueno, hace ya varios días que estamos acá en el hotel y el cariño que ellos me dan siempre se siente de cerquita, así que muy contenta y feliz de disfrutar esta experiencia con todas mis compañeras. Bueno, son poquitos días, bien decías, pero ¿estás acostumbrada, digo, a estar lejos de la familia tantos días o no? ¿Es la primera vez? No, no, soy muy familiar, así que es la primera vez que estamos tantos días separados. Y los extrañas, me imagino. Sí, los extraño a todos, a todos. A ver, por aquí Emilia, reina de Luján, pero se va a presentar ella, obviamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Soy Emilia Rocío Silva, la reina departamental de Luján de Cuyo. Bueno, contame cómo estás viviendo esta tarde, esta convivencia real. Bien, re bien. Esta mañana, bueno, fuimos a regatas en el Torreón, así que estuvimos un día muy tranquilos, disfrutando, pudimos estar al sol y nos prepararon un desayuno increíble. Después llegamos al hotel, pudimos descansar un ratito hoy y después de vuelta con toda la preparación para ahora, para un ratito. De las actividades que has tenido hasta el momento, ¿hay alguna en particular que has dicho esta me gustó más y por algo en especial? No, todas me gustaron, todas. Las capacitaciones son por ahí, estar sentadas, escuchando, prestando atención y los ensayos son los más lindos. A mí me encanta eso, ensayar. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Y porque haces algo distinto, compartís como más cosas con las compañeras. ¿Qué te llevas hasta el momento de las chicas? Muchas cosas, pero lo principal es las ganas de disfrutar y de aprender que tienen cada una, que son por igual para todas. Gracias. Bueno, aquí Reina y Virreina Nacional 2022, Juliana, Natalia. Bueno, no es la primera bendición de los frutos que tienen. Aquí arranca el calendario oficial de Vendimia. Ustedes ya lo vivieron. ¿Qué sensaciones tienen? Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que las sensaciones están a flor de piel. Estamos muy emocionadas ya porque el sábado que viene ya entregamos nuestros atributos, pero nos hemos propuesto a disfrutar. Así que disfrutando de cada actividad, de cada salida que tenemos con las chicas departamentales. Así que nada, pasándola muy bien. Muy buenas noches a todos. Muy contentas, como vos decías, ahora presenciando la bendición de los frutos desde otro lugar como Reina y Virreina Nacional. Así que disfrutando a full. Muy contentas también. Sabemos que nos queda muy poquito. Una semana contada, literal. Así que, bueno, son muchas las emociones encontradas, pero disfrutando sobre todas las cosas y acompañando a las nuevas reinas departamentales. Me imagino que por ahí les dan esa sensación de sensibilidad, ¿no? De por ahí esa lagrimita que se está a punto de escapar. ¿Cómo hacen para aguantársela? No, es medio difícil. A mí me pasó cuando ingresamos al hotel. Estábamos en el Zoom dándole la bienvenida a las chicas. Como que me di cuenta que el año pasado, ya había pasado un año, de que nosotras habíamos pasado por ese momento y que ya se nos estaba terminando, que estamos culminando este ciclo hermoso, una etapa muy linda de nuestras vidas, que disfrutamos un montón, la disfrutamos juntas. Así que nos vamos contentas, felices y yo creo que con una gran amistad. Así que me llevo lo mejor de Vendimia. Por aquí para cerrar lo que es reina y virreina. Consejo para las chicas. Están disfrutando lo que es la convivencia, pero todavía queda mucho camino, ¿no? Pero por supuesto, nada. El consejo máximo es que disfruten. Siempre dije que sean ellas mismas, que no aparenten, que sean ellas en todo momento y que, bueno, desearles éxitos a todas, pero que disfruten, que disfruten de todo esto que es tan hermoso. Sigo por aquí, por favor, no me las quiero perder. Un ratito más, Majo, te pido permiso. Reina de San Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, soy Agustina Martínez, reina departamental de San Carlos y estoy muy contenta de poder estar aquí hoy con ustedes. Bueno, ¿cómo has vivido esta convivencia? ¿Cómo ha estado la convivencia con las chicas? Porque de alguna manera son desconocidas, ¿no? Tal cual, en tan poquito tiempo hemos formado linda amistad entre todas, así que estoy muy contenta de llegar a conocerlas porque es lo que más me gusta, conocer gente y, bueno, vivir esta experiencia juntas porque estamos desde el mismo lugar y viviendo más o menos las mismas cosas. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? Bueno, esta noche disfrutar, vamos a bailar. A mí me encanta bailar, así que eso, divertirnos entre nosotras, saludar a la gente y vivirlo desde este lugar que jamás lo hemos vivido. Quiero saber, hablando de la gente, por aquí La Paz, ¿cómo siente el cariño de la gente? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Laura Verde, reina departamental de La Paz. Y bien, ahora estoy re contenta de ir a la bendición de los frutos. Sé que viene mi familia, que han recorrido 150 kilómetros para poder venir a acompañarme. Bueno, qué importante, ¿no? El apoyo de la familia, del entorno, de los amigos. Así es. Yo hace dos semanas que estoy instalada en Mendoza, así que, bueno, ya los estoy extrañando a todos. ¿Has tenido la posibilidad de charlar un poquito? Sí, con mi familia en particular, sí. Vivimos, permanentemente estamos hablando con mis papás, mis hermanos, con mis tíos, mis primos. Todos me escriben constantemente que quieren venir a acompañarme, a estar conmigo. Ya están ansiando que llegue Vía Blanca, Carrusel, y por supuesto, nuestra fiesta máxima. ¿Qué es lo que más extraña? Pese a que este es un momento de disfrute, ¿pero qué es lo que más extrañas? Yo extraño mucho estar en mi casa, extraño mucho a mi perra, no lo voy a negarte. Mi perra se llama Felipa. Soy muy apegada a ella, entonces le extraño un montón. Pero bueno, ya va a llegar el día en que la vea, no es la primera vez que estoy tan lejos de mi casa. Y bueno, y a mi familia, obviamente. Los extraño tanto, ya vamos a volver. Bueno, veo que te emociona, te emociona hablar de ella, ¿verdad? De tu perra, de tu familia. O hablaste de tu perra y te emocionaste, ¿no? Sí, yo tengo un cariño muy especial hacia los animales, así que, bueno. A disfrutar. Muchas gracias. Por aquí Tupungato, ¿qué tal? Todo bien. Preséntate que la gente te conozca, por favor. Bueno, yo soy Gemina Navarro, reina del departamento de Tupungato, así que, bueno, estamos acá representando a toda mi gente. ¿Sensaciones, sentimientos, emociones, lo que quieras expresar? ¿Cómo viene esta convivencia? La convivencia viene muy bien. Por suerte, con todas las chicas tenemos trato, relación. Siempre hay una que nos hace reír, que es la que hace el show. ¿Quién es? ¿Quién es? La voy a delatar, pero es Ingrid, la representante de Malargue, que ya la van a... La vamos a llegar. Y van a saber lo que les digo. Es lo mejor. Pero bien, siempre disfrutando, con buena energía, así que, bueno, el ratito que hay que descansar, lo aprovechamos para tener mucha energía para adelante. La gente por ahí se lo pregunta en casa, en cuanto a la convivencia. ¿Ustedes comparten habitación con otras reinas? ¿Están con sus coordinadoras? ¿Cómo es ese tema? Estamos compartiendo la habitación con las coordinadoras, pero somos vecinas, así que nos cruzamos, compartimos, nos prestamos ropas, accesorios. Un pijama a partir de amigas. Sí. Yo le digo el gran hotel. No es gran hermano, el gran hotel de las reinas. Bueno, hablabas recién de la más alegre, la que hacía reír. ¿Hay alguien que se enoje rápido en esta convivencia? Mandemos al frente, mandemos al frente. Por el momento no me ha tocado una situación de enojo, pero venimos bien, venimos bien. Siempre somos todas graciosas, la que le gusta la fiesta, la que dice pool party, hay que bajar, así que estamos disfrutando. Siempre hay alguien que motiva al grupo. Sí, todas tienen su esencia y da su granito. Todas nos vamos a llevar un gran recuerdo. ¿Qué crees que aportás al grupo? La última pregunta. ¿Yo? Ajá, es difícil. Pero, bueno, quizás también un poco de energía, mis locuras, mis payasadas, pero un poquito. Gracias, soy fruta. Ah, más payasa. Lo vamos a hacer a Ingui, gracias. Gracias. Seguimos por aquí. Hola, Tunuyán, ¿cómo va? Hola, muy buenas tardes. ¿Muy bien, vos? Bien. Quiero que te presentes también, por favor. Nombre y preséntese con ganas ahí. Ponga actitud que la gente lo está viendo en casa. Hola, soy Pilar Gannem, Reina Departamental de la Vendimia de Tunuyán. Bien, me encanta. Ahora sí. Bueno, ¿cómo la estás pasando? La estoy pasando muy bien. La verdad que hay unos sentimientos encontrados, porque realmente es una experiencia única y cosas nuevas que estamos haciendo con las chicas, con nuevas amigas, nueva gente, y eso genera muchos sentimientos lindos, obviamente. ¿Extrañas a la familia? Sí, a mis perros, a mis abuelos, a mi hermano, sí, los extraño. Una palabra para ellos, muy breve. Que los extraño mucho. Está bien. Resumidos cuentos. Sigo por aquí porque las chicas se tienen que ir rápidamente a San Rafael. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Candela Pascual, Reina del Departamento de San Rafael. Bien. ¿Extrañas por aquí también en casa o no? Sí, muchísimas. Hace un par de semanas que ya estamos acá, ya nos quedamos hasta la fiesta central, pero sí estoy extrañando mucho mi trabajo, mis alumnas del club de patinaje, a mi familia. Así que sí, un poquito de, como dijo mi compañera de Tunelyán, muchos sentimientos encontrados. ¿Sentís el apoyo de la gente, el cariño? ¿Cómo vivís eso? Sí, por supuesto. Desde allá, desde San Rafael, me están mandando muchísimo cariño. Se siente a la distancia, así que muy contenta por eso. Bueno, muchas gracias, a disfrutar. Muchas gracias. Voy por aquí, hola, ¿qué tal? Junín. Así es, ¿cómo están a todos? Soy Joana Ucevic, Reina Departamental de Junín. Bueno, ya no queda nada. Están subiendo prácticamente, ¿no?, a lo que los va a trasladar ahí a los micros para la bendición de los frutos. Calendario ya oficial. Con esto arranca Vendimia. ¿Cómo la estás pasando? Y unos nervios bastante, ansiedad. Pero mi propósito fue disfrutarlo desde el primer momento. Entonces, como que me maquillo con ganas. Me peino con ganas, me levanto con ganas, porque la verdad que creo que es algo que pasa una vez en la vida y hay que disfrutarlo. Consejo que le darías a tus compañeras y a vos misma en esta convivencia. Que disfruten. Y creo que todas estamos con ese propósito. Todas estamos, bueno, lo decían las chicas recién. Todas nos reímos, estamos juntas. Nos subimos al colectivo y no hay preferencias en los asientos. Con la que toque y vamos cantando. No, la verdad que es un grupo que estaría bueno que vivan un poco de esto porque es un grupo hermoso, muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, los espero esta noche. Bien, estamos llegando casi al final. Ciudad, bueno, una de las últimas elegidas. ¿Cómo estás? Exacto. Hola, buen día. Muy bien, muy bien, muy contenta. ¿Nerviosa por esta noche? No, la verdad que estoy bastante tranquila porque, bueno, estoy con mis chicas, así que muy contenta. ¿Se han hecho muy amigas? Sí, sí. Sí, con todas. Comparten mucho. Compartimos muchos momentos, así que estoy más que cómoda y feliz. ¿Alguna anécdota rápida que te haya quedado de estos días? Sí, Malargue. Malargue me hace reír un montón. ¿Cómo viene Malargue? ¿Es la payasa del grupo? Ay, sí. Bueno, pero la amamos. Sí, sí. ¿Algo para contar? Bueno, nada, que la estamos pasando muy lindo. Quiero mandar un saludo también y decirles que acá adentro estamos súper bien. Estamos súper contentas y nos atienden como unas reinas. A disfrutar esta noche. Sí, exacto. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, la mencionaban, la mencionaban y aquí llegamos. Ingrid de Malargue. ¿Por qué, Ingrid? Preséntate primero, por favor. Pero, ¿por qué sos la payasa del grupo? ¿Qué pasa? Buenas. Primero, bueno, Ingrid de Malargue. Nada, soy eso. Soy lo que soy. Soy eso. Creo que ya la otra entrevista la había dicho que era graciosa y, bueno, ahora las chicas me están conociendo y, nada, la estamos disfrutando. Creo que, o sea, yo siento que vine a eso por lo menos a disfrutarlo porque ya el premio gigante ya me lo dio mi departamento de ser la representante de ellos. Así que ahora estoy disfrutando a full. Cuento una intimidad rápida. Ingrid me contaba fuera del aire porque me la crucé que estaba teniendo algunos sueños de forma despierta, raro. ¿Cómo venimos durmiendo, Ingrid? Anoche justamente me levanté de nuevo. Sueña despierta, aclarémoslo. Me levanto, soy tipo sonámula pero consciente. Y soñé que viene alguien a la pieza a decirme que teníamos que hacer una sesión de foto. Entonces, dale, Ingrid, dale, Ingrid. Entonces yo estaba ya despierta. Me levanto, abro la puerta y digo, pará. Pará, no. Hoy nos levantábamos tarde, digo. Entonces voy, me voy a fijar y digo, no. Entonces, y había soñado que había alguien en la pieza. Entonces, re loca. Entonces digo, no, Ingrid, andate a dormir. Son las 5 de la mañana. Me imagino el apoyo de la coordinadora de Ingrid. No, encima hago todo en silencio porque yo no quiero que la Yoli se despierte. Entonces, es como que, bueno, me despierto, hago la cama, me voy. Y claro, cuando hago eso me quedé así como, ¿qué haces, loca? Basta, andate a dormir. Pero bueno, soy eso. Estás disfrutando mucho, de eso no hay duda. Sí, sí, estamos disfrutando a full. Y bueno, acá está mi compañera que la estamos re disfrutando. Suma, súmese, por favor. Godoy Cruz, Mariana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los televidentes. Soy Mariana Gantuz, reina departamental de Godoy Cruz. Es así como la pintan a Ingrid, ¿la pasás al grupo? Sí, sí, sí. Desde el primer momento congeniamos todas, eso es muy lindo. Tenemos un grupo de WhatsApp que a la noche, aunque estemos cansadas, decimos, salgamos a hablar un ratito, a mojar los pies en el agua, porque a veces con los zapatos cansa un poco. Pero estamos muy felices y también muy ansiosas con todo el calendario vendimial y también con el apoyo de la gente estamos muy contentas. Bueno, la familia, ¿no? Se extraña. Todas decían ese pedacito que es como importante en el corazón de cada una, los perros, las mascotas, la familia. ¿Qué ocurre por aquí? ¿Se extraña mucho? Sí, yo particularmente tengo un gatito que adopté en cuarentena, así que siempre estoy pendiente de cómo está él y por suerte mi familia me acompaña mucho, así que los veo en los eventos y me acompaña mucho, mis amigos, estoy muy agradecida, así que seguramente nos estén viendo y les mandamos un beso. Bien, bueno, chicas, a disfrutar. Ya quedan ustedes dos, las están esperando para que disfruten de la bendición de los frutos. Todos los éxitos, sí. Lo mejor para la última, por eso mismo no está bien. Uy, uy, uy. Chicas, éxitos, a disfrutar. Chao. Gracias. Lindo noche, chao, chis. Adiós. Bien, ahí dejamos a las chicas porque, bueno, verdaderamente están apuradas. Pará, Emi. Realmente nos ha hecho el aguante la coordinadora de Reina. Sí, encima, te escucho. Mostrame el bus. Ahí está, se están yendo a la bendición de los frutos en vivo, en directo, estamos trabajando en la puerta del hotel. Se van al parque y allí las esperan. Se entiende el apuro. Un beso a Ale Gamboa y a toda la gente que nos permite estar allí con nuestras cámaras trabajando porque son casi las ocho y media y el horario oficial de apertura de las bendiciones a las 21. Entonces, se entiende que tienen un viaje hasta el parque. Claro. La entrada, la ubicación, digamos, están con el tiempo justo, les agradecemos. Vos subirte, no, ¿no? No, 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 no se, no te van a dejar. Vos irte en el bus con ellas, no. Yo lo intenté. A ver. Yo lo intenté, Majo. Quiero que sepas que lo di todo, pero, bueno, entendemos que por una cuestión de logística y organización no se puede. Pero, bueno, te cuento rápidamente. Son tres los micros que van a trasladar a las reinas. Dos, obviamente, lo que son las reinas, ¿no?, departamentales de este año 2023. Y hay otro que es donde están ubicadas reinas y virreinas de mandato cumplido. Estos son los tres micros que van a partir ahora, en este mismo momento, al Prado Gaucho. Mirá qué buen dato, buen dato. No hay barras, ¿no? No, nadie, no se ven barras. Están todas las barras ya ubicadas en el parque San Martín, esperando por la llegada. Avisemos que están yendo. Avisemos que se acaban de subir al bus, que van directo al parque General San Martín, donde está Juan Manuel Arce, que está en nuestro móvil, también trabajando allí. Emi, ¿te vas vos al parque? ¿Te parece? Nos encontramos en un ratito ahí, ¿verdad? Porque hay mucho trabajo. Esta noche es de color. Las veo a cada una y tengo algo para contar y para decir. Malargo es así, es tal cual, súper simpática, súper graciosa, la más graciosa del grupo. Vienen de un brindis real ayer por la noche en el departamento de San Martín. Están con una actividad ya desde que entraron el jueves pasado al hotel, muy ardua. Estuvieron anoche hasta altas horas de la madrugada. Yo las vi bailando. Estuvimos en San Martín disfrutando del brindis. Se viene la fiesta de la cosecha este miércoles. Bueno, tienen compromisos con medios de comunicación. Así que, sin duda, es una agenda súper, súper ajetreada la que tienen las reinas. Emi, impecable tu trabajo en la puerta del hotel. Miguel, muchas gracias. Subite al primer bus que encuentres y te vas al parque. Perfecto. Nos vemos en un ratito, entonces. Gracias, gracias. Emi, ahí estaban las 18 candidatas. Y, por supuesto, Natalia Sánchez, Reina Nacional de La Vendilla, y Yuli Pilot, Virreina Nacional, charlando con nosotros porque se están yendo al Parque San Martín. Y ahí estamos también con Juan Manuel Arce, que está muy bien acompañado. Juan Manuel, adelante. Sí, Majo, bueno, antes que nada les avisamos a las reinas y también a aquellos que estén por salir de su casa que van a tener un poquito de fila para poder ingresar al parque por los distintos eventos y por los propios que quieren venir, por supuesto, a la bendición de los frutos. Pero decíamos, estamos bien acompañados porque estamos con Pablo Moreno, quien es el director de producción cultural y vendimia. Pablo, buenas noches. Antes que nada, bueno, contame un poco lo que vamos a vivir hoy. Y ya toda la gente que está agolpada a las vallas para poder disfrutar esto, para poder hacer las barras, alentar a cada una de sus reinas. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Primero y principal, esto, bueno, es casi la antesala de lo próximo que vamos a vivir, que es el broche de oro Vía Blanca, Carrusel, y el acto central y repeticiones. Pero este evento en particular es muy importante para los mendocinos y mendocinas, porque, bueno, ni más ni menos es el momento de agradecer y de pedir. Digo, la bendición de los frutos es fundamental en el calendario de vendimia y la verdad que estamos muy contentos porque vamos a presenciar probablemente un gran espectáculo más allá de lo que significa la bendición de los frutos porque se va a poner sobre este escenario bajo la dirección de Héctor Moreno la filarmónica de la provincia y una masa coral de 130 cantantes que los nuclea a dicora con unos arreglos exquisitos que ha hecho el maestro Cucharelli y Guevara y la verdad que eso nos motiva muchísimo. Hemos visto el ensayo ayer y creemos que estamos en vísperas de un momento muy emocionante para nosotros y para todos los que nos acompañan en este momento. Y, bueno, una noche maravillosa, un clima increíble que nos está acompañando. Así que, bueno, nada, finalizada la Semana Federal que fue también un momento de calentar motores, como yo digo, el momento donde se juntan los 18 departamentos a hacer, como decís, hinchadas sus reinas, a mostrar su arte. Bueno, esta vez no es menor y me estaba olvidando que en este lugar como pasó en la bendición de los frutos y como lo que llamamos eventos oficiales hay una gran parte de artistas que son los que... actores, actrices, bailarines, bailarinas que son los que van a hacer toda la puesta en escena de este evento que es de los que hablábamos de esos 1050 artistas que se rinden por casting. Bueno, una parte de esos artistas va al Teatro Griego y otro vamos a verlos esta noche, por ejemplo. Mencionás el Teatro Griego. Ayer hicieron el primer ensayo general, no los corrió la lluvia. ¿Qué podemos conocer de eso? Y después recordar a la gente que tiene que sí o sí hacer el canje de la entrada que lo compraron por internet, ¿no? Exacto. Bueno, en realidad, esta noche es la primera oportunidad que en el Teatro Griego suben solo músicos, solo el ensamble musical para ajustar todo para que a partir de mañana, lunes, empiezan los ensayos generales con bailarines, bailarines, actores y actrices. Así que eso ya, bueno, es inminente y sí recordar a la gente que no puede ir al Teatro Griego con la entrada virtual, la que compraron por internet, sino que tienen que canjearlas en los puntos de canje que están en la ciudad de Mendoza, en el Teatro Independencia, en el Edificio de Cultura, en el Espacio Julio Le Parc y también lo pueden hacer en el interior de la provincia, por ejemplo, en el Valle de Duco, en el Auditorio de Turullán, en la zona sur, en el Teatro Roma de San Rafael y en el este, en San Martín, en el Centro Cultural Las Bóvedas del Departamento de San Martín. No quedan más las entradas, ya lo que fue el remanente se agotó o bueno, puede quedar una que devuelvan sobre el final del inicio del acto central. Hay que estar atento porque permanentemente hay gente que toma decisiones y devuelve las entradas porque no puede viajar o porque no puede asistir y esas entradas inmediatamente salen a boletería. Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Majo, hasta allí entonces Pablo Moreno, como decíamos, director de producción cultural y vendimia en lo que es la antesala. Ya, un poquito más de media hora, si no me falla bien los cálculos, que estamos cerca de las ocho y media, va a entonces a las veintiuna a arrancar lo que será la bendición de los frutos. Yo decía que lo que era la segunda parte de fila de sillas del público, estaba vacío en lo que fue la salida anterior, ahora está colmado el Prado Gaucho. Quedan nada más que algunas sillas sobre la tercera fila, la gente empieza de a poco con las bubucelas a alentar, a empezar a hacer bullicio, y se van acercando las vallas, cada vez vemos más fotos de las reinas, se empieza a llenar de color el Prado Gaucho. Sí, pero va tomando forma, ya está oscureciendo, 20, 30 y 4, creemos que esto va a arrancar 21 a 15, ¿no? Por esto de que las reinas recién lo acabamos de ver en vivo, están saliendo del hotel, no nos olvidemos que hay calles cortadas, que estuvo la vuelta ciclística, digamos, ¿no? que eso también ha hecho que por allí algunos estén demorando en llegar, las reinas van en camino, Juan, te lo estoy confirmando porque las acabamos de subir al bus. Estaría bueno, mirá, hay mucha gente saludando, buenas noches, estaría bueno, si podemos, hay tiempo, Juan Manuel, vos movete con tranquilidad y despacio, sin problemas, me gustaría ver cuál es el clamor popular, a ver, el favoritismo de la gente, acabamos de charlar con las 18 candidatas, un poco la calle, ¿qué opina, qué piensa? Hay algunos que por banderas y carteles nos damos cuenta, pero si tenés la posibilidad de acercarte, vamos con vos, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos sacar la cámara, el trípode se va a mover un poquitito, por supuesto, esto es televisión en vivo, estábamos preparados para hacerlo lo más prolijo posible, estamos del otro lado de la valla, vamos a hablar con la gente que está por aquí, bien cerquita, en principio, después vamos del otro lado para poder hablar con la gente que está más atrás, a ver, no te voy a preguntar por quién venís en charla porque ya vemos el cartel de Emilia, pero bueno, decime, ¿familiar o sos del departamento y le venís a hacer el apoyo? Soy el papá y bueno, venimos a apoyar a Emilia que va a ser nuestra futura reina nacional, así que bueno, ansioso para verla y ver este espectáculo tan bonito, como siempre, y bueno, feliz bendimia para todos, y salud Malbec, que es para todo Luján. Le contamos al papá Majo entonces que ya salieron del hotel, están en camino para acá, así que en minutos nada más a poder ver a su hija, seguimos por aquí. Mirá. ¿a quién le vienen a ser hinchada? ¿Por quién viene a hinchar? ¿Cuál es la reina favorita que estos días se estuvo viendo? A la Cruz, por supuesto, siempre va a la Cruz, primera. ¿Qué significa la bendimia para usted que está aquí en este primer acto oficial? No te escuché. ¿Qué significa la bendimia para usted? Ah, algo muy importante, muy interesante, algo muy lindo para la provincia, para los turistas, para todos los que estamos acá. Muchas gracias. Seguimos recorriendo la gente que está aquí en la valla. Vamos a hablar con cada uno de ellos, a ver a quién vienen a hacerle hinchada, por quién vienen a votar, a quién vienen a festejar. Buenas noches, estamos en vivo. ¿A quién viene a hacerle el apoyo? Esta barra, ¿a nombre de qué reina viene? San Martín. Ah. San Martín. Muy bien, presento entonces otro voto para el Departamento del Este. Seguimos por aquí. ¿Apoyo a qué reina le vienen a hacerle? Sí, somos de San Martín. Mirá. Más allá del propio voto a la reina, del apoyo, ¿qué significa la bendimia para ustedes? Están aquí tempranito, vinieron en primera fila para poder ver el show también. Sí, de las seis de la tarde que estamos acá para guardar el lugar. Sí, nos encanta, todos los años venimos. A disfrutar la bendición de los frutos. Siempre, siempre acá, apoyando a la de San Martín. Bueno, seguimos contando entonces. Muy bien. Dos de San Martín, a ver por aquí, compañero hermano, entonces, ¿a qué reina vienen a apoyar? Y en las Heras, a las Heras, a las Heras. Venimos todos los años, a todos los vestidos, a todo lo que sea de la bendimia. De las Heras, entonces, vamos a ver, seguimos preguntando, ¿a quién vienen a apoyar por aquí? A la reina de Guaymalleno, obviamente. ¿Desde qué hora están acá? Porque están en primera fila, esto no es fácil de conseguir. No es fácil de conseguir, bueno, tuvimos suerte. Aparte, vengo a ver a mis sobrinos que bailan en los eventos, así que, y en todo, el departamento de las Heras, a Maipú y Guaymallén. Eso le da un gustito extra a esta bendimia, ¿no? Más allá de disfrutar los propios actos, también acompañar al sobrino. Sí, haciéndolo aguante en todos lados. Muy bien. Muchas gracias. Juan Manuel. Bueno, vamos a seguir recorriendo, a ver, bueno, sí, sí, Majo. Me encanta esto que estamos viendo, mirá la diversidad, ¿no? San Martín, Godoy Cruz, Luján, Las Heras, acomodate tranquilo, se ve impecable el trabajo, la gente, espectacular, mirá la emoción, sin dudas que la bendición de los frutos es el evento, ¿no? emotivo de excelencia. Ya vamos a volver ahí al parque, vos seguís trabajando, ubicamos a nuestro equipo, ya volvemos al parque en un ratito nada más porque queremos hablar de cada una de ellas. Sabemos que las redes sociales comunican, ¿no? Que hoy las redes sociales son muy importantes y usted, Danilo, es un trabajo de investigación exhausto. Así es, estuvimos ahí con lupa y todo pifiando las redes sociales de cada una de las candidatas y vamos a comenzar con la primera que es la candidata de ciudad, la reina de ciudad. Vamos a ver primero la plaquita de presentación porque ahí la tenemos a ella, a Liliana Noelia Volpe Suárez, que salió electa en la fiesta con vino con vos, representó al club deportivo independiente Rivadavia y es estudiante de abogacía y atención, representó a este club y también estamos hablando de una reina futbolera. Vamos a ver lo que tiene que ver con las primeras publicaciones que son las más importantes porque claro, obviamente que estamos hablando de ella. Miren, ahí lo tenemos. Más de 1.900 seguidores en su cuenta de Instagram, ahí así se presenta ella y mira, reina de justamente esto, del club deportivo independiente Rivadavia y acá la estamos viendo, ingresando a lo que era la convivencia real. Esta fue una de las últimas de justamente de las publicaciones que hizo y la próxima que vamos a compartir tiene que ver con esto que les marcaba, con ella estando en la cancha apoyando a su querido independiente, ahí dice Independiente Mi Genio Amor. Súper futbolera, desde chiquita y toda su familia. Claro. Fanática, fanática y juega futsal. Claro. Te sumo el dato. También de todo, hace todo relacionado con el fútbol y aparte miren también ahí en la tribuna, en la cancha, bueno, eso es lo que más le gusta hacer, así que esto es. Y está el Instagram por si quieren la gente seguirla. Me encantó, muy bien. Siempre le vamos a estar mostrando el Instagram también para que las empiecen a seguir y para que también vean todo el contenido que suben. Próxima candidata. Vamos a la próxima de Ciudad, nos vamos al próximo departamento, vamos a ver la plaquita porque sí, tenemos todas las candidatas y claro, nos vamos hasta Godoy Cruz, allá está ella, Mariana Gantus, que fue electa en la fiesta Danza Bajo la Magia de los Parrales, representada al Distrito Centro, tiene 22 años, es estudiante de la licenciatura en Turismo y vamos a ver su cuenta de Instagram, vamos a ver qué es lo que publica ella, miren, más de 3.000 seguidores. Sí, sí. Muchos seguidores, también tiene un gran trabajo en las redes sociales y vamos a ver en primer lugar lo que subió en la siguiente publicación que tiene que ver con un importante mensaje que ella dio en su cuenta de Twitter, hay que decir que no todas las reinas usan Twitter, principalmente usan Instagram, pero bueno, ella es que quiso utilizar esta red social para bueno, justamente agradecerle a todo el departamento de Godoy Cruz por haberla votado y por sobre todas las cosas también justamente para esto, para invitarlos a que hinchen también por ella en la fiesta máxima. Y lo que significa para ella la vendimia, ahí está contando, y lo que representa su departamento que es cumplir un sueño desde muy pequeña. Ella nos llevó al club Andes Talleres, también hace deportes, ella nos invitó, fuimos a Godoy Cruz por supuesto, a conocerla y fuimos al club Andes Talleres y estuvimos con su abuela y fue un amor, fue al básquet con ella porque juega al básquet, ahí me acuerdo todo. Ah, también, al básquet. Exacto. Mirá vos, bueno, me gusta las reinas también que practican mucho deporte. Está perfecto. Sí, está buenísimo. Muy bien. ¿Quién más? Y obviamente que tenemos una siguiente publicación que tiene que ver con los idiomas porque bueno, de hecho en cada día también ella habló en portugués. Sí, sí, sí. Pero no solamente es el único idioma que ella habla sino que también habla muy bien el inglés y ella subió estos dos videos, este por un lado es el de portugués y después también vamos a ver el de inglés donde justamente ella invitaba a cada uno de los vecinos a que fuera a la fiesta de Godoy Cruz. Qué bueno esto. Sí. Yo creo que saber idiomas es un punto, a favor. Es un punto extra. Suma y mucho. Y aparte dos, porque no solamente inglés. Claro, portugués e inglés. Sí, muy completa, ¿no? Así que bueno, vamos a ver también cómo le va. De esto curioso, me gusta. Sí, me gusta. Ha investigado montado. Sí, sí, hemos estado ahí a full, a full, ¿eh? Muy bien. Bueno, nos vamos a la próxima que es la feina de General Alvear. Nos vamos hasta el sur de nuestra provincia porque sí, ahí la tenemos a ella. Luisiana Rigoldi. Ella representó ahí el departamento de General Alvear. es el departamento que representa. Estuvo allí en la fiesta Vendimia Viva y atención, porque es profesora de danza clásica y se prepara para ingresar a Medicina. Es la más alta. Ah, ese detallito no lo tenía, Majo. Te lo doy yo. Es la más alta de todas. Me costó. Me costó llegar. Sí, tenía un taco alto y no la alcancé. No, no, no. Muy alta, bellísima y súper simpática también. Claro. Bueno, y vamos a ver su cuenta de Instagram. A ver qué postió. Metemos a la portada porque ahí la tenemos. Casi 2.000 seguidores es lo que ella publica en su cuenta de Instagram. Ahí tenemos la portada y vamos a ver la primera de las publicaciones que tiene que ver con esto. Claro, con el cariño, con el amor también de la gente que es lo que ha estado subiendo ella. Mirá, Chambela. Le mando un beso a Santiago Buenas Ondas que estuve ayer con él. Está en todos lados. No sabemos cómo hace, pero está en todas las fiestas y en todos los brindis. Él está ahí. De Alvear Oeste. Ella nos comentaba cómo era vivir en Alvear, pero ella me recalcaba Alvear Oeste. Claro, uno no, digamos, al vivir alejado nosotros de Alvear, algunos kilómetros. Ella me contaba cómo se vive allá y me decía, no, no, pero de Alvear Oeste. Claro, no de general Alvear Oeste. No, 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 Alvear Oeste. Me dejó muy en claro. Claro, hacía esa distinción. Así que nosotros acá también obviamente que lo respetamos. Y vamos a la próxima de las publicaciones que tiene que ver con otro de sus grandes amores, de su gran pasión que es justamente esto, la danza clásica y ella ahí coloca siendo feliz. Y estamos viendo ahí también todo el arte. Mira, de ponerse en puntas de pie con lo que cuesta. Gracias. Toda una preparación de toda la vida. Totalmente. Gracias, Danilo. Me encanta este repaso. Ya volvemos con mucho más, por supuesto. Vamos al Parque San Martín. Juan Manuel Arce, adelante. Majo, estamos aquí todavía en el Progaucho dentro de las barreras. No pudimos salir de las vallas porque nos interrumpieron ellas. Están aquí las reinas en tiempo récord desde el hotel aquí al Parque General San Martín. Les están explicando por supuesto cómo será entonces todo el operativo para que ellas puedan estar arriba del escenario para que puedan saludar al público. Viene una barra muy importante de Santa Rosa hacer el aguante a su reina aquí a hacer entonces el apoyo. Todos juntas en ese momento pero además también tenemos a la reina y virreina nacional también por aquí en sus últimos días de mandato Majo. Todas por aquí. Exacto. Ahí las vemos. Te digo, como vos decías, en tiempo récord llegaron porque las despedimos y 25 y 28 llegaron para mí puede ser que les vayan abriendo camino. Eso también porque tienen guardia, las acompañan por supuesto, custodia que va acompañando y bueno, no estaban lejos, el hotel se encuentra en el centro también, están en algunas cuadras pero en tiempo récord llegaron allí al parque, la vemos a Natalia en pantalla, reina nacional de la Vendimia que están muy emocionadas ellas. Natalia y Juliana están las dos aquí. Ahí está, Natalia está disfrutando vamos, yo le voy a robar un minutito Majo si podemos con Natalia. Por favor, sí, sí, está emocionada y está viviéndolo a pleno. Doy fe. Buenas noches, reina. Contame la emoción que estás viviendo estos días de lo que fueron esa convivencia y llegar nuevamente a las bendiciones de los frutos. Hola, buenas noches. Muy contentas disfrutando estos últimos momentos abriendo el calendario oficial de Vendimia con la bendición de los frutos. Las emociones a flor de piel porque son muchísimos recuerdos que se nos vienen a la mente momentos que vivimos con la Corte 2022 hermosas y bueno, por supuesto que con Yuli mi compañera durante este año. Fue un año que me llevo guardado en el corazón para siempre y bueno, como te decía, las emociones a flor de piel porque mira lo que es esto y lo que nos espera la noche del teatro Fran Romero Day y por supuesto que la esperamos ansiosa y a la vez no queremos que llegue porque es donde culmina esta etapa hermosa de nuestras vidas. Le voy a preguntar a Juliana, justamente esto que nos decía Natalia, tan ansiosas por estar de vuelta en el teatro Fran Romero Day pero al mismo tiempo no porque se termina este tiempo de Vendimia, su tiempo de haber sido reina y virreina. Buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches a todos los que están en el piso, buenas noches a todos los que nos están viendo, sí, como decís vos, la verdad que que nos llenamos de emoción y en ese momento yo creo que no vamos a querer entregar las cosas pero bueno, lo tenemos que hacer así que nada, pero felices, muy contentas porque sentimos que las dos dejamos bien en alto a los departamentos y a la provincia, trabajamos mucho trabajamos mucho con los merenderos, con las escuelas así que eso yo creo que nos satisface a las dos. Pudieron hablar con las reinas departamentales, darles un consejo de cómo vivir esto, cómo disfrutarlo, intentar no estar tan nerviosas porque imagino que debe haber un poco de nervios con todo esto. Sí, sí, por supuesto que hemos compartido algunas capacitaciones, almuerzos, cenas y bueno, estamos conviviendo todas en el Hotel Fuente Mayor, nos estamos disfrutando, un grupo hermoso, una corte 2023, para admirar también, me hace acordar mucho a nosotras, se llevan muy bien, así que bueno, el consejo que nosotras les dimos fue que disfrutaran, que sean ellas, que esto se vive una sola vez en la vida y que se pasa súper rápido, así que cada instante, cada momento, cada segundo lo vivan al máximo y por supuesto que siempre con respeto porque bueno, lo primordial en la vida es el respeto y todas por supuesto que pensamos que tenemos ideas diferentes, pero mientras haya respeto todo fluye. Juliana, yo te quiero pedir que me traigas a colación un recuerdo de todo este año, quizás aquel que más llevás en tu corazón o el más gracioso, yo por ejemplo le hice en la entrevista cuando tuvieron lo que fue el curso de cocina, estábamos tras bambalinas y todas se morían de risa de lo que había sido, decían, ella en realidad no cocinó mucho, lo ayudaron, bueno, decime vos eso que te lleves de recuerdo en tu corazón. Un solo recuerdo no puedo porque son muchos, la verdad, pero bueno, ya que sacás esto de cuando estuviste haciéndonos la entrevista en el curso de gastronomía estuvo muy lindo, estuvimos con las chicas departamentales, la pasamos muy bien, la verdad que en mi caso sabía de cocina pero no de cocina regional y aprender de esas cosas está muy, muy bueno, pero bueno, muchos recuerdos de los viajes junto a Nati, la pasamos también, así que nada, todos esos recuerdos, el amor de la gente, de los niños van a quedar atesorados en nuestros corazones. Gracias Natalia y Juliana y esta vez yo les digo feliz Vendimia a ustedes, muchas gracias, buenas noches. Majo, entonces allí reina y virreina nacional de la Vendimia, Natalia Sánchez y Juliana Pilot. Gracias Juan Manuel, ya volvemos, por supuesto que estamos esperando la llegada del gobernador, estamos aguardando en vivo, trabajando en el Parque General San Martín, es el reality de las reinas, las no, fueron de los, nos vamos siguiendo, hablando de reality, Gran Hermano, gala de eliminación esta noche, al término de la bendición de los frutos, no se lo pierdan todo, Gran Hermano, ya llega por nuestra pantalla, por supuesto, termina la bendición de los frutos y vamos a ir directo con Santiago del Moro y el vivo, la gala de hoy, denominación de Gran Hermano. Vamos a las redes, volvemos, porque estamos conociéndolas a ellas, White Magin es el suyo. Sí, nos vamos al departamento de White Magin, porque ahí tenemos a ella, la representante de ese departamento, a Natalia Mercery, que fue electa en la bendimia una historia del nuevo cancionero y ganó con la frase número 5, recordemos que ellas se presentaban con la frase y vamos a meternos a su cuenta de Instagram para ver qué es lo que publica, ahí vemos, ella es artista y bueno, y todo lo que publica o gran parte de lo que realiza en las redes sociales tiene que ver con esto, con su pasión por el canto. miren, me gusta la frase, dice, lo más importante en tu vida no lo conseguirás pidiendo, deberás conquistarlo. Bueno, tiene una banda, canta con su marido, con su, yo digo marido, pero usted que hoy en día, novio, pongámosle novio, con su pareja, así que sí, una apasionada del canto. Sí, bueno, y se lo nota muy bien en las publicaciones que vamos a compartir en la primera de ellas, porque miren, ahí estamos viendo ella cantando, porque sí, ha estado en diferentes bares, en diferentes lugares también, mostrando todo su talento y bueno, esa es su mayor pasión, como bien decía Majo, también tiene una banda, también tiene una cuenta de Instagram, la banda, así que bueno, suben muchísimo contenido a través de las redes sociales. Me encantó, si las quieren seguir, ahí está, está apareciendo el Instagram de cada una. ¿Veajamos a Junín? Nos vamos a Junín, vamos, vamos para allá, porque ahí tenemos a ella, a la reina de este departamento, a Joana Busevic, que tiene 23 años, fue electa en Raíces de Junín, es estudiante de medicina, jugadora de hockey, porque sí, para ella es más que un hobby, es prácticamente una pasión. Campeona. Sí, campeona, bueno, lo vamos a ver, de hecho, en las publicaciones, vamos a ver, nos metemos ya mismo ahora a su cuenta de Instagram para ver qué es lo que publica, ahí la tenemos, casi 4.000 seguidores, muchos, muchos seguidores, y mira, ahí tiene alguna de las publicaciones ancladas, que vamos a ampliar, vamos a ir a lo que sigue, porque sí, miren, bueno, por un lado, ella es TikToker, y antes de mostrarle la parte del hockey, también tenemos que decir que es TikToker, ahí la estamos viendo, con su familia, ahí también la veíamos preparándose, para lo que son cada uno de los momentos, me encanta, dentro de los challenges, te digo que también una de las pocas reinas que es TikToker, es cierto, no lo he visto en otras, tenemos más publicaciones, te sumo, es estudiante de medicina, también, estudiante de medicina, y bueno, ahí la estamos viendo, a ella jugando al hockey, y ganando, campeona, Argentina Junior 2021, bueno, también un posteo, muy emotivo, que ella hace, ahí en lo que fue, en Buenos Aires, donde fue este lugar, donde estuvieron compitiendo, así que bueno, han viajado, han ganado premios, ella me mostraba las camisetas, cuando fuimos a su plaza, a Junín, mostraba las camisetas, y lo hacía con mucho orgullo, y nos contaba a todos, que realmente, es profesional en el tema, que le va bárbaro, y es una deportista, súper apasionada, y aguerrida, y está estudiando medicina, y también lo mismo, a la carrera le despierta, una gran pasión, nos lo contaba Joana, en su plaza departamental. En su plaza, me encantó, eso de recorrer, cada plaza de los municipios, que no se había visto otras veces, y eso es lo lindo también. Y la cosa es que lo charlábamos, Danilo, con gente de Mendoza, con la producción, es la primera vez, histórico, de que se va a la casa, al departamento, a la plaza, a la escuela, de cada reina, porque es un trabajo, muy grande, porque es una logística enorme, realmente, es un equipo que va, siempre lo digo, en cámara se ve a su gente, y a mí, pero detrás hay un equipo enorme, porque realmente hay que ir, a cada departamento, y lo hicimos, en algunos casos, por ciertas circunstancias, tuvimos que ir a una bodega, pero vinieron todas, y estuvimos con todas. Y algo más, en cada día, mañana, claro, porque falta una, falta Maipú, Agustina, la última, el acta que la vimos recién, charlando con Emi Nú, en vivo con nosotros, pero bueno, acaba de ingresar al hotel, mañana, en vivo, en cada día, charlamos mano a mano, con la reina de Maipú, porque la gente nos lo pide, y Maipú, y en cada reina de Maipú, mañana, en vivo, 9.30 por nuestra pantalla, vamos a la paz, nos vamos a la paz, nos vamos al portal de Mendoza, porque allí, de allí llega, Ana Laura Verde, ella, que tiene 22 años, es estudiante de enología, y elabora, su propio vino, fue electa en la reina, racimos de sabiduría, y vamos a ver, qué es lo que publica, en su cuenta de Instagram, que ahí lo tenemos, 3.500 seguidores, estudiante de licenciatura en enología, y ella hace mucho hincapié en esto, ¿no? De que es hija, también, de productores, entonces, ella sabe muy bien, todo esto. Sí, nos llevó a la finca, a nosotros nos llevó a la finca, y ahí también, con su familia. Sí, 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 ese dato no lo tenía, muy bueno, mira vos. Sí, sí, y sobre todo, bueno, también esto de que está estudiando, justamente por esto, y vamos a verla a continuación, alguna de las publicaciones, las más importantes, las que más se destacan, que tiene que ver con esto. Atención, porque ella, ya fue electa reina en su momento, fue reina del junquillerito, en el año 2017, es decir, que ya ha aportado atributos, tiene experiencia en esto, cuando ella era muy pequeña, y bueno, y ahora también representando, a su departamento, así que bueno, esta fiesta que se realiza todos los años, en el departamento de La Paz, así que bueno, saltó de lo que fue esta fiesta, a representar a todo el departamento, y rápidamente vemos la próxima publicación, donde ella justamente hace hincapié en esto, en que es bisnieta, nieta e hija de productores vitivinícolas, entonces bueno, sabe obviamente muy bien de todo esto, y obviamente que también está muy feliz, no solamente ella, sino también su familia, de que represente a todo el departamento de La Paz. La Paz, es Danilo, un departamento que quiere reina, quiere corona, vos no sabés lo que era, el clamor popular, la gente en la calle, porque tiene una sola corona nacional, entonces quiere ir por la próxima, y Ana Laura, es una gran esperanza, una gran candidata, gran candidata, veremos qué sucede, gracias Danilo, ya vuelvo a las redes, de las candidatas, de las reinas, pero nos vamos ya mismo, nuevamente al Parque General San Martín, Juan Manuel Arce, está trabajando en vivo, en el lugar, ¿con quién estás Juan Manuel? Marjo, con uno de los destacados de la noche, que son los propios frutos, aquí lo que va a ser entonces, la bendición, aquí al pie del escenario, los frutos para, bueno, una vez que arranque, lo que es la propia ceremonia, a partir de las 21, con Monseñor Colombo, realizar la bendición de los frutos, pero además también, con otra figura destacada, del gobierno provincial, estamos con Víctor Ibáñez, Ministro de Gobierno, Víctor, buenas noches, bueno, en lo que es la antesala, de esta bendición de los frutos, por segundo año consecutivo, realizándose aquí, en el Prado Gaucho. Seguro, como acto inicial, digamos, de la semana de vendimia, y por segundo año consecutivo, en forma presencial, luego de lo que fue la pandemia, la verdad que, con una expectativa interesante, con un calendario vendimial, que la verdad que, que se ha trabajado hoy mucho, desde el Ministerio de Turismo y Cultura, de la provincia, y de todo el gobierno, así que bueno, empezando con este acto, que es el inicio de todos los años, ¿no? Víctor, estamos a nada de las elecciones, ya se presentó la boleta única, bueno, no podemos evitar lo que es, la interna, entre el propio Cambio Mendoza, entre lo que era la UCR, el PRO, que finalmente no se va a hacer el frente, si se va a hacer el frente, bueno, consultarle sobre esa temática. Bueno, esto es una cuestión, digamos, política, que tiene que decidir, cada uno de los, de los partidos y los dirigentes. Creo que tenemos que trabajar para mantener el frente de Cambio a Mendoza, que ha demostrado a lo largo de estos últimos siete años, lo que es una buena gestión de gobierno. La primera gestión de Alfredo Cornejo, el tercer año que ya está transcurriendo, tres años y un poco del gobernador Rodolfo Suárez, y las expectativas que tenemos hacia futuro en un proyecto de equipo de Cambio a Mendoza, y que ha demostrado que el modelo Mendoza es un modelo que desde aquel 2015 en adelante, se ha impuesto en el país como un modelo importante de gestión. Así que, bueno, de mi parte, esperar por parte de los dirigentes que no existan nimiedades ni mezquindades personales, sino más bien que sigamos para adelante con un cambio a Mendoza que ha dado muy buen resultado político en la provincia de Mendoza. ¿Puede afectar el electorado esta división que de marcha y se abra, que Petri quiera ir a una interna dentro del radicalismo? Creo que el electorado tiene el suficiente conocimiento, conciencia, para saber elegir. Para ese electorado también hemos trabajado, el gobernador ha trabajado en la boleta única, y por cierto, creo que el electorado va a mirar como debe mirar siempre, cuál ha sido la gestión de gobierno, la honestidad de un gobierno, el trabajo del equilibrio fiscal que tiene un gobierno, los resultados, el trabajo que se hizo en la pandemia, los cuatro años anteriores de Alfredo Cornejo, y sobre eso creo que va a votar, ¿no? Usted lo menciona, Alfredo, el propio gobernador fue quien confirmó su, en principio, precandidatura para ser dentro de las elecciones, gobernadora Mendoza. ¿Está confirmada la fórmula? ¿Quién lo va a acompañar a Alfredo? ¿Cuáles son las posibilidades? No, no, no se ha expresado, no hay ninguna confirmación al respecto. ¿Alguien que podría llegar a ser? ¿Una mujer como fue la anterior con Montero? No, no, no me gustaría decir algo que no conozco, ni avanzar ninguna opinión sobre lo que no conozco, y que no está entre la órbita de mis decisiones. Muchas gracias, Víctor. Por favor, a ustedes. Majo, entonces hasta allí, Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, como decíamos, figuras importantes aquí presentes. Estamos a, cuando ya son las nueve, a la espera de que llegue el gobernador. Una vez que llegue el mandatario provincial, se terminarán de sentar lo que son las presencias aquí políticas, las figuras políticas, y entonces será el momento en el que va a arrancar el acto. Muy bien, ¿qué se palpita allí? ¿Cuál es el clima? ¿Está todo tranquilo, no? ¿El escenario? Muy tranquilo el escenario. Miren ustedes ya, como bien nos decía Pablo Moreno, son 136 músicos en escenas, con los colistas de fondo, entonces, más de 200 artistas una vez que empiece el propio acto. Y nosotros, como decíamos aquí, con los propios frutos, entonces, esperando a que puedan ser bendecidos por el propio Monseñor Colombo, quien va a presidir el acto, por supuesto, en la importancia de este primer acto oficial, de los actos bendimiales, pero además también el más litúrgico, el más religioso de ellos. Bueno, y vos me decías, ¿cómo se está viviendo? Una calma aquí, cada una de las figuras que llegan políticas, se saludan entre sí. Podríamos decir, la importancia no de esta antesala política, como hablábamos con Víctor recién, y la importancia de las elecciones que están a la vuelta de la esquina, Majo, preparándose, entonces, mientras, falta la presencia del gobernador aquí en la bendición de los frutos. Totalmente, 26 grados, te cuento, Juan Manuel, noche, bueno, amena, ¿no? Podemos decir. Sí, sí, está muy agradable el clima. Yo recién, afuera de cámara, hablaba con Pablo y decía, bueno, aquel que vino y no trajo un bucito, va a pasar quizás a tener un chuchito de frío. Pero el propio calor de la gente, el propio calor de la gente está haciendo que quizás sea más agradable de lo que parece. 26 grados, como vos bien decías, y nosotros con saco estamos bien. Yo creo que aquel que vino de manga corta, bueno, está empezando a frotarse un poquito los brazos, a intentar entrar en calor, ¿no? Bueno, muy bien, dato para el que está llegando, tal vez, o el que vive cerca, ¿no? O el que se quiere cruzar al parque, un abrigo, está bajando la temperatura, 26 grados, y estamos en vivo allí, aguardando la llegada del gobernador a la bendición de los frutos. Juan Manuel, ya regresamos con vos en un ratito nada más. Nos vamos a la primera pausa de la noche, bendición de los frutos en vivo. Lo estamos aguardando por nuestra pantalla. No te vayas, corte, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!